Dominicana siguen las prostetas sociales choferes. Trabajadores. Ama de casas. Estudiantes. Tomaron las calles reclamando arreglo de calles. Puente. Mejorar el. Servicios de luz. Bajar las gasolinas entre otras reivindicaciones sociales las calles se. Están convirtiendo en las tribunas del pueblo ya que las prensas está ciegas y no ve esta. Problemática que afectan al pueblo y mantienen el silencio no dicen nada de los que pasan. El campo y la ciudad mientras las prostetas sociales aumentan. Sin ninguna respuesta del. Gobierno entendemos y pedimos al presidente convocar a un diálogo nacional con el sector. Empresarial los sindicatos y sociedad civil para buscar soluciones a los problemas que. Afectan a la República Dominicana no queremos ser Venezuela ni Nicaragua estamos. Perdiendo la paz social las convivencias pacífica se está perdiendo y tenemos juntos. Buscar una solución a los temas de la nación dominicana. Dominicana siguen las prostetas sociales choferes. Trabajadores. Ama de casas. Estudiantes. Tomaron las calles reclamando arreglo de calles. Puente. Mejorar el. Servicios de luz. Bajar las gasolinas entre otras reivindicaciones sociales las calles. Están convirtiendo en las tribunas del pueblo ya que las prensas está ciegas y no ve esta. Problemática que afectan al pueblo y mantienen el silencio no dicen nada de los que pasan. El campo y la ciudad mientras las prostetas sociales aumentan. Sin ninguna respuesta del. Gobierno entendemos y pedimos al presidente convocar a un diálogo nacional con el sector. Empresarial los sindicatos y sociedad civil para buscar soluciones a los problemas que. Afectan a la República Dominicana no queremos ser Venezuela ni Nicaragua estamos. Perdiendo la paz social las convivencias pacífica se está perdiendo y tenemos juntos. Buscar una solución a los temas de la nación dominicana. Dominicana siguen las prostetas sociales choferes. Trabajadores. Ama de casas. Estudiantes. Tomaron las calles reclamando arreglo de calles. Puente. Mejorar el. Servicios de luz. Bajar las gasolinas entre otras reivindicaciones sociales las calles se. Están convirtiendo en las tribunas del pueblo ya que las prensas está ciegas y no ve esta. Problemática que afectan al pueblo y mantienen el silencio no dicen nada de los que pasan. El campo y la ciudad mientras las prostetas sociales aumentan. Sin ninguna respuesta del. Gobierno entendemos y pedimos al presidente convocar a un diálogo nacional con el sector. Empresarial los sindicatos y sociedad civil para buscar soluciones.